Cada vez hay menos mochuelos en nuestros campos, una pequeña rapaz nocturna beneficiosa para el medio rural que ha sido declarada ave del año 2011 por Sea Over Life. Sus grandes ojos amarillos constituyen la faceta física más llamativa del mochuelo, cuya población ha descendido cerca de un 40% en la última década en España. Ello ha provocado la preocupación de los ornitólogos y la necesidad de estudiar en mayor profundidad las causas y buscar soluciones. Se trata de aves territoriales, como la mayoría de las rapaces, y el macho comienza a marcar su territorio en febrero, emitiendo su característico canto que en muchos pueblos llaman el maullido del mochuelo. Vive en casi toda Europa y es en España donde asienta su población más numerosa. Los espacios abiertos y las zonas agrícolas, olivares, dehesas o viñedos, son sus ambientes preferidos. Pero el mejor aliado del agricultor que combate de forma natural plagas de roedores y langostas, desaparece de nuestros campos, y las causas tienen que ver directamente con la concentración parcelaria y la modernización de las explotaciones agrarias. Se eliminan árboles viejos, setos y lindes, se abandonan cultivos tradicionales, desaparece el pastoreo extensivo, cambia su hábitat y disminuye su alimento debido al uso de plaguicidas, insecticidas, herbicidas y venenos. A todo ello se suman los atropellos y la caza ilegal. SeobetLife trabaja en muchos frentes para salvar al mochuelo de su alarmante declive. Estudia su comportamiento, censa sus poblaciones, divulga sus amenazas y da a conocer las soluciones a emprender en todas las instancias necesarias, nacionales y europeas. Es necesario que la política agraria común incorpore criterios ambientales que fomenten métodos de producción más sostenibles, sin que los agricultores pierdan rentabilidad económica. Entre todos podemos colaborar de manera sencilla y útil en la defensa de estas aves a través del programa Noctua, evaluando sus poblaciones y tendencias. Porque impulsar la conservación del mochuelo implica, a su vez, el beneficio de lechuzas, autillos, cárabos o búhos y un largo etcétera. De esta forma se combina eficazmente la labor de conservación con la de disfrute de unos seres excepcionales que necesitan ayuda urgente para que permanezcan en nuestros campos. Música 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 Música